Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que la selección de Honduras recibe la visita de la selección mexicana Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que la selección mexicana vencerá a Honduras y conseguirá su boleto al Mundial de Qatar 2022 También comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ha sido dado países que apoyas a la selección de México o a la selección de Honduras Si comentas le estaré dando un like a tu comentario No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita de notificación para que siempre estés enterado de cuando y como ver partidos en vivo Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo Amigos, el partido entre México y Honduras será transmitido por los siguientes canales de televisión Va por el canal 5 y va por el canal de Azteca 7 y dará inicio a las 5pm hora del tiempo del centro de México Y bueno cracks, después de empatar ante Estados Unidos a mitad de semana en el Estadio Azteca, México visita Honduras para asegurar su pase a la Copa del Mundo de Qatar 2022 Como recordaremos, la selección mexicana viene de empatar a ceros frente a Estados Unidos la jornada pasada Repartieron puntos y actualmente se encuentran en la tercera posición de la tabla general Ojo amigos, la selección de México para asegurar su pase a la Copa del Mundo necesitará vencer a domicilio a la selección hondureña Selección que ya no aspira a nada y es por ello que la selección mexicana deberá de aprovechar y sacar el triunfo ante Honduras Y bueno cracks, el partido entre México y Honduras no podrá seguir por la señal en vivo de Va por el canal 2, el canal de las estrellas, también va por el canal de Azteca 7, Azteca Deportes y dará inicio a las 5pm También puedes buscarlo en la aplicación de tu DN o de Azteca Deportes, ya que lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video ¡Gracias!